La actividad eructiva del volcán de Pacaya continúa siendo irregular, es prello que las autoridades mantienen monitoreos con estantes. El volcán de Pacaya sigue registrando erupciones moderadas y fuertes, columnas de ceniza que alcanzan los 5 mil metros sobre el nivel del mar e incluso expulsión de material incandescente. Incibumen mantiene un constante monitoreo con el objetivo de prevenir a las comunidades cercanas. La recomendación hacia turistas y comunitarios persiste, es recomendable no subir ni escalar el volcán de Pacaya, porque en cualquier momento puede ocurrir la expulsión de material. En Pacaya se encuentra una fase alta, estamos esperando ahorita que este aún aumente un poco más, podría presentarse ya una fase eructiva alta. Ahorita este ha generado columnas de ceniza entre los 3 mil 500 a 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar, que está llegando ya a 30 kilómetros hacia el sur. De igual forma está generando un río de lava, este ya tiene 1.5 kilómetros de longitud y ya está creando aún más dispersación de ceniza en la parte sur de Escuintla. Muy bien, Emilio, hemos notado también que algunas personas tienen interés de llegar hacia el volcán de Pacaya, sin embargo, no es nada recomendable hacerlo ahora mismo. Incluso la recomendación persiste en torno a mantener el Parque Nacional Pacaya cerrado. Sí, nosotros hablamos con los personeros de la MUNI de San Vicente Pacaya, así como de Villacanales, que restringieran el acceso, ya que se puede causarle daños a la población. Ahorita el volcán está generando algo que se llama tefra. Esto es un material incandescente que él está liberando a las orillas de la falda en sí, básicamente. Y esto puede tener desde 2 milímetros hasta 6 centímetros. Imaginemos ya una piedra de 6 centímetros o un material que nos caiga a nosotros, esto nos va a producir hasta quemaduras de tercer grado.